En ANTP trabajamos para mejorar la seguridad vial, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura e impulsar la competitividad y productividad de nuestro país. Toda la información en la logística del transporte, solo por ANTP Live. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn. Encuéntranos como ANTP MX y ANTP México. Nos interesa tu opinión. Escríbenos. Visita nuestra página web. Ingresa a www.antp.org.mx y conoce más sobre la logística del transporte de mercancías, seguridad vial, nuestros eventos y todo el contenido desarrollado para ti. ¿Ya leíste Transporte e Industria? Mantente informado sobre los aspectos más relevantes del sector transporte con nuestra publicación bimestral, en la que podrás seguir de cerca nuestro trabajo. Transporte e Industria está disponible en versión digital y puedes consultarla en www.antp.org.mx, diagonal revista o en nuestra versión impresa. La información es poder. Y tú la tienes al alcance de un clic. Conoce y lee Transporte e Industria. Nota del Día Amigo operador, sabemos que la labor que desempeñas es muy valiosa, más ahora durante la emergencia sanitaria, al llevar a las familias los bienes esenciales y que están en la canasta básica. Pero queremos que te cuides. Así, ayudas a cuidar de todos los demás. Es importante, recuerdes que antes de ingresar tu unidad al taller, debes Limpiar las superficies de contacto frecuente como el volante, asideras de puertas, palanca de velocidades, botones o pantallas touch, palancas multifunciones, descansabrazos y controles de ajuste de asientos, entre otros. El interior de una unidad no es tan resistente como otro tipo de superficie de frecuente contacto, como las superficies de las cocinas o los lavabos. La gran mayoría de los interiores pueden ser limpiados con alcohol isopropílico. No es recomendable usar cloro o peróxido de hidrógeno en el interior de un vehículo, dado que pueden dañar las vestiduras del mismo. Agua y jabón son la forma más segura de limpiar tu unidad. Solo asegúrate de no tallar en extremo fuerte ni crear demasiada espuma, ya que quedará impregnada en las vestiduras de forma permanente. Una vez que hayas terminado la limpieza, asegúrate de lavar las manos antes y después de conducir tu unidad. Con información de la ANTP Muy buenos días, sean bienvenidos a la emisión número 405 de ANTP Live, usuarios del transporte de carga. Soy Iris López Vega y les damos la bienvenida a esta nueva emisión. Bien, agradezco también y saludo con mucho gusto a mis compañeros de micrófono, Luis Bravo. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Y Germán Paz. Hola, muy buenos días a todos. El día de hoy tenemos diferentes temas en la agenda. Hablaremos de las estadísticas de robo al autotransporte de carga que nos proporciona la Fiscalía General de la República. También tendremos las cifras del movimiento de carga aérea y notas muy interesantes acerca de la seguridad vial. Pero antes de pasar con estos interesantes temas, le pido a Luis nos comparta las efemérides del día. Claro que sí, Iris, con mucho gusto. Un día como hoy, 22 de julio, pero de 1855, los generales liberales Ignacio Comunfort y Santos de Goyado toman Zapotlán el Grande en Jalisco, el cual era defendido por las tropas del presidente Antonio López de Santana. También un día como hoy, pero de 1863, el Congreso de la Unión protesta por la declaración de una junta de notables en el sentido de adoptar la monarquía como sistema político de Estado. Y por último, un día como hoy, pero de 1968, da inicio el movimiento estudiantil en la Ciudad de México que buscaba ampliar las libertades democráticas y el cese a la represión gubernamental. Muchas gracias, Luis. Para iniciar con los temas de la agenda, Germán nos tiene cifras interesantes dadas a conocer por la Fiscalía General de la República. Claro que sí, Iris, muchas gracias. Bueno, como bien saben, cada mes la Fiscalía General de la República nos comparte la incidencia delictiva que se reporta en el Foro Federal, en donde nos señala que al 30 de junio del 2020 se reportaron un total de 2.692 carpetas de investigación, lo cual significa un decremento del menos 12% en comparación con las 3.047 carpetas de investigación que se habían realizado en el mismo periodo del 2019. Sin embargo, aquí cabe recalcar, Iris, que de mayo a junio hubo un pequeño incremento del 6%, como podemos ver en la estadística, ya que en mayo se reportaron un total de 384 carpetas y en junio ya vemos un incremento del 407. Así también nos señala la Fiscalía General de la República que del 1 al 30 de junio las mercancías con mayor incidencia delictiva en primer lugar tenemos a alimentos de abarrotes con el 17.93%, le siguen materiales para la construcción con el 7.12%, refacciones y productos automotrices y electrónicos con el 4.42%, línea blanca el 1% y en otros productos que se agrupan de hidrocarburos, limpieza, medicamentos, cartón, plásticos, etc. está la mayor parte con el 69.53%. Es la información que nos comparte la Fiscalía General de la República y esperemos que las acciones y todo lo que se está implementando con la autoridad, con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con las cámaras y asociaciones y también a través de la NTP y el COPRECOM, pues veamos que la incidencia delictiva se pueda mantener y pueda continuar disminuyendo. Claro que sí, Germán, muy interesante estas cifras que nos compartes y también el reconocimiento a las acciones que están implementando tanto los socios de la NTP, también en conjunto con la autoridad, con quien hemos estado trabajando muy de la mano, de la mano del comité que tú coordinas, y que también ha dado buenos resultados y muy buenas prácticas que se han venido compartiendo a lo largo de todo este tiempo con los socios. Así es, Iris, y bueno, recordarles que en línea también tenemos todavía el curso en línea del manual de prevención, en donde pueden conocer todas esas buenas prácticas que los socios nos han compartido a lo largo de este tiempo y próximamente igual ya se está trabajando en una segunda versión del manual de prevención y esperemos pronto poderlo dar a conocer. Claro que sí, los invitamos a que se sigan inscribiendo a este curso, por ahí todavía, como bien lo menciono, lo tenemos en línea, y también es un curso del cual tuvimos un par de sesiones que fueron presenciales y posterior ahora ya también este curso en línea que pueden seguir tomando. También tuvimos por ahí una capacitación, un webinar en el cual abordamos este curso y esperamos siga siendo de utilidad para todas las personas que lo requieran y encargados del área de seguridad. Germán, muchas gracias. Así es, muchísimas gracias, Iris. Buen día. Gracias. Y bien, para continuar con los temas de la agenda, Luis nos va a hablar de las cifras del movimiento de carga aérea. Claro que sí, Iris, como bien lo mencionas, en esta ocasión tenemos las cifras, las estadísticas que da a conocer la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con respecto al movimiento de carga aérea, lo cual lamentablemente sigue habiendo una tendencia a la baja. Hay una diferencia del 19.4% entre lo que se manejó en 2020 que fueron 349.282 toneladas y las 433.393 toneladas del mismo lapso del año previo. Este lapso es de enero a mayo del 2020 y de 2019 es la comparación y podemos notar que hay un decremento bastante marcado con respecto al lapso entre estos años. También en estos resultados, el 32% de esta carga que fue reportada entre enero y mayo del 2020, pues fue aportada por el Servicio Regular Nacional con 110.780.000 toneladas, lo que representó una caída del 36.3% con respecto a las 173.803 toneladas del año anterior. Todo esto recordemos que son datos que da a conocer la SCT y por otro lado, el 68% lo restante de las toneladas que fueron transportadas por el Servicio Regular Internacional con una suma de 238.500 toneladas, lo que marcó una diferencia menos marcada que las anteriores con un 8.1% menos en proporción a las 259.590 toneladas del año pasado. Todo esto, este decremento, como bien sabemos, pues viene derivado de la emergencia sanitaria que se ha vivido alrededor del mundo y como lo menciona la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, la IATA, que bueno, son sus siglas en inglés, pues la carga reportó una cifra bastante menor en cuanto al movimiento en el quinto mes del año, es decir, en mayo, pues tuvo un decremento del 20% aproximadamente. Esto es producto de las medidas globales que se han implementado para, pues bueno, tener menor cantidad de contagios alrededor del mundo y el hecho de que las flotas se mantenían en tierra dado que no había ese permiso de viajar a diferentes países. Se espera que ya en las próximas semanas, en los próximos meses, pues bueno, con las medidas que se han estado implementando en diferentes países donde ya se está abriendo un poco más todo este movimiento de mercancías y todo este movimiento de carga aérea, pues podamos ver unas cifras más alentadoras en los próximos meses. Claro que sí, Luis, estaremos muy pendientes de todas estas cifras que se reportan. Como bien lo dices, el tema de la emergencia sanitaria que vivimos tanto en México como alrededor del mundo ha venido a impactar de manera negativa el movimiento de carga, pero esperamos que para esta segunda parte del año, ya miras así el cierre del mismo, se componga la situación y estas cifras que se reportan sean favorables para el sector. Así es, estaremos al pendiente. Muchas gracias. Y bien, es momento de ir a un corte comercial. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube o LinkedIn. Nos encuentran como ANTP México o ANTP MX. Regresamos con más de ANTP Live, usuarios del transporte de carga. Toda la información en logística del transporte, solo por ANTP Live. ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿La autopista Zacatecas-Aguascalientes tiene un 39% de avance? La construcción de la autopista a cuatro carriles de Zacatecas-Aguascalientes ya cuenta con el 39% de avance. Así lo indicó Alejandro Tello, gobernador de la entidad. Con una inversión de 430 millones de pesos, ya se construyen los 7.7 kilómetros de la nueva carretera. Con información de Transporte y Turismo. Los ferrocarriles moderan el descenso de enero a mayo. En un entorno de menor dinamismo económico, los ferrocarriles siguieron moderando el descenso en el movimiento de carga en un 3.2%. Esto durante el periodo de enero a mayo, para ubicarse en las 49.548.000 toneladas netas transportadas frente a las 51.211.000 del mismo lapso de 2019. Únicamente en mayo, la carga registró 8.958.000 toneladas, con respecto a las 10.972.000 del año pasado, lo cual provocó una disminución del 18.3%. En este mismo mes, se registraron 135.000 carros cargados. 27.8% por debajo de los 187.000 de 2019, reportó la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Mientras tanto, de enero a mayo, el tráfico internacional ascendió a 35.271.000 toneladas. Las importaciones sumaron 26.949.000, mientras las exportaciones llegaron a las 8.323.000. En tanto, el tránsito nacional reportó 14.277.000. Con este panorama, se espera que las cifras del movimiento de carga en perrocarril comience a tener un incremento que se vea reflejado en los próximos meses. Con información de Infotransportes. Agradecemos a Navistar y Kenworth, patrocinadores de ANTP Live, usuarios del transporte de carga. Qué bueno que sigan con nosotros. Ahora, para seguir con los temas, le pido a mi compañero Gustavo, nos comparta información relevante sobre algunas notas en seguridad vial. Claro que sí, Luis. Buenos días a todos. Bueno, antes que nada, les voy a hablar sobre un tema de seguridad vial, sobre los valores en la vía pública. Para ello, pues hay que conseguir que el uso de la vía pública sea seguro para todos. No solo es necesario estar convencidos de la necesidad de cumplir las normas y señalamentos que regulan el uso compartido en las vialidades, sino que también tenemos que adoptar algunos valores y algunos principios que superen las múltiples y cambiantes situaciones en el tráfico, para las cuales en muchas ocasiones no existen algunas normas o señalamientos que puedan regular estas situaciones. Y para ello nos estamos refiriendo a valores como la tolerancia, el respeto a los demás, la responsabilidad, la comprensión, la prudencia, entre otros. O algunos principios básicos que en estos momentos se los voy a mencionar. Para ello, el principio de la confianza en la normalidad del tráfico, pues algo ideal es tener la confianza que en general todos van a cumplir lo establecido por las normas y señalamientos. Sin embargo, y no obstante, a pesar de ello, pues en este principio, en este principio los usuarios deben de promover o prever que el comportamiento no es el adecuado. Siempre va a haber alguien que tenga un comportamiento no adecuado en las vialidades y por ello debemos de tener en cuenta que hay que ser responsable, que es el otro principio que nos marca estos valores. Entre ello, todos los conductores y demás usuarios de la vialidad debemos asumir la responsabilidad de cumplir las normatividades existentes y así evitar ser un peligro u obstáculo para los demás usuarios en la vialidad. Asimismo, otro principio de este tipo de valores es el de la seguridad o la defensa. Este principio, por lo tanto, bueno, va a obligar a prever un comportamiento contrario a las normas de circulación para evitar daños y a circular por las vías a la manera defensiva, es decir, contando con la eventual imprudencia de los demás participantes en el tráfico. Esto quiere decir, es un complemento del de la confianza. Vaya, hay que prever del comportamiento que los demás tengan en la vialidad. El otro principio de la circulación es la circulación dirigida. Este nos quiere decir que debemos de tener el control de nuestro vehículo en todo momento y nos obliga a concentrar toda nuestra atención a lo que estamos haciendo, que es conducir. Otro principio más es el de la señalización y, bueno, en dado caso, pues debe existir señalamientos que nos indiquen qué hay en la vialidad, que nos impida, bueno, que nos prevenga de algún obstáculo o que nos regule la manera de conducir, como son algunos, por ejemplo, de la velocidad. Y el otro principio de la integridad corporal. Este principio se llama también de la seguridad personal y, bueno, este nos dice que nadie está obligado a cumplir una norma. Esto quiere decir que, por ejemplo, si estamos parados en un semáforo y vemos que un vehículo atrás de nosotros no tiene la intención de, o por fallas mecánicas o alguna otra cuestión, no se puede detener, pues nosotros también en este caso podemos salvaguardar nuestra integridad y podemos, vaya, no respetar el semáforo. Es como para que no se vaya, no vaya a colisionar el vehículo que viene detrás de nosotros. Y, bueno, estos son algunos principios que, o valores en la vía pública que los conductores o todos los usuarios en la vialidad, pues debemos de seguir para que, pues en las vialidades sea un correcto tránsito para todos los usuarios. Sí, sin duda son elementos muy importantes que todos los conductores, los operadores de algún tipo de vehículo deben tener en cuenta. Principalmente creo que el hecho de estar alerta en estas situaciones, como bien lo mencionas, de poder ver qué es lo que pasa en el entorno y saber cómo se debe actuar, creo que es principal para todo tipo de vehículo. Y, bueno, siguiendo con este tema de la seguridad vial, nosotros contamos con un evento muy importante que ya está próximo, que es el Premio Nacional en Seguridad Vial. Gus, si nos podrías compartir un poco más de detalles sobre este gran evento. Claro que sí, Luis. El objetivo principal del Premio Nacional de Seguridad Vial es coadyuvar al objetivo general de reducir las muertes y lesiones provocadas por los accidentes viales. Y una de las acciones que realiza la Asociación Nacional de Transporte Privado consiste en promover que la operación del transporte de mercancías se realice bajo el Sistema de Gestión de Seguridad Vial y empleando conductores altamente capacitados. Para ello, pues, se desarrolló el Premio Nacional de Seguridad Vial, un proceso que está enfocado a diagnosticar y evaluar el grado de implementación de los lineamientos establecidos en el Manual de Gestión de Seguridad Vial, el cual está alineado a la ISO 39001. Para ello, pues, fomenta que las empresas con flota propia o que presten el servicio de carga operen bajo un sistema de gestión de seguridad vial y con conductores que, bueno, que son capacitados constantemente. Asimismo, realizar una ceremonia de premiación para que así los reconozcan el trabajo y con la finalidad de elevar la moral de las personas y fortalecer el compromiso institucional con los programas en materia de seguridad vial. Las empresas que participan normalmente en el Premio Nacional de Seguridad Vial son empresas que, pues, son grandes empresas, pueden participar, como lo comentamos ayer en el webinar, pueden participar empresas también pequeñas que pueden ir implementando un sistema de gestión no tan perfecto, lo comentaba Emanuel, pueden ir evaluándose y con lo que tengan y así ir mejorando una mejora continua día a día. El Premio Nacional de Seguridad Vial, pues, las empresas han ido día a día mejorando sus procesos de capacitación, su mejora en las finanzas de la empresa y, asimismo, una finalidad que tienen es disminuir los accidentes de tránsito y homologar los procesos que tienen dentro de su organización. El proceso que normalmente se lleva, pues, es registrar a su empresa. Tenemos un portal, un micrositio, en donde pueden consultar las bases de participación en el cual ustedes pueden observar las bases, cómo pueden participar como empresa o con conductores. El participar como empresa, pueden participar en diferentes categorías, que es transportación carretera, transportación urbana y en sus diferentes subcategorías, que es el transporte de carga general, transporte especializado o mensajería y paquetería. Asimismo, pueden registrar a sus conductores en estas mismas categorías, transportación carretera, transportación urbana, en servicio público federal, transporte privado, de carga, carga general, carga especializada, mensajería y paquetería, y esto va a depender también del vehículo en el que conduzcan. Está dividido el examen para conductores en cinco modalidades, en el cual, pues, bueno, los conductores deben de ser capacitados, que es el factor vehículo, la movilidad, factor humano, la integración al tránsito y normativo. Algo importante que hay que resaltar, en este año se va a llevar a cabo la aplicación del examen online, asimismo también la ceremonia de premiación, que se va a llevar a cabo online, pero ya pronto les vamos a dar más pormenores del evento, pero mientras les comento que el examen de conductores es del 21 al 25 de septiembre, va a estar abierto el portal para que cualquier información que necesiten para registrarlos, por favor, contáctenos, me pueden contactar al correo g.chaves arroba ntp.org.mx Perfecto, Gus, muchas gracias por la información. Solamente también para recordarles que el webinar que ayer se llevó acerca del Premio Nacional de Seguridad Vial, pues, estará disponible para todos aquellos que quieran conocer más sobre este premio, sobre cuáles son los beneficios y demás detalles sobre el premio. Bueno, se estará compartiendo en las redes de la NTP, en Facebook y en todas las redes. Y por si alguien quiere más información, pues, bueno, pueden contactarnos directamente y con gusto les brindaremos la información necesaria sobre cualquiera de las dudas que alguno de los interesados pueda tener. Y bueno, así es como llegamos al final de la emisión. Agradecemos que nos hayan escuchado como cada semana en www.antp.org.mx y que hayan seguido nuestra transmisión por Facebook. Les deseamos un excelente día. Esto fue ANTP Live, usuarios del transporte de carga. Hasta la próxima. En ANTP trabajamos para mejorar la seguridad vial, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura e impulsar la competitividad y productividad de nuestro país. Toda la información en la logística del transporte solo por ANTP Live. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn. Encuéntranos como ANTP MX y ANTP México. Nos interesa tu opinión. Escríbenos. Visita nuestra página web. Ingresa a www.antp.org.mx y conoce más sobre la logística del transporte de mercancías, seguridad vial, nuestros eventos y todo el contenido desarrollado para ti. ¿Ya leíste Transporte e Industria? Mantente informado sobre los aspectos más relevantes del sector transporte con nuestra publicación bimestral en la que podrás seguir de cerca nuestro trabajo. Transporte e Industria está disponible en versión digital y puedes consultarla en www.antp.org.mx diagonal revista o en nuestra versión impresa. La información es poder y tú la tienes al alcance de un clic. Conoce y lee Transporte e Industria. Traducido por Marie Arias